Vamos sentando al lago Ahí le va Don Mauro, ya está grabando Tantos de tantos, de mil doscientos tantos De mil doscientos tantos Yo vamos echándose una canción Por ahí en el disco más nuevo De Reventes de la Sierra De la autoría de Don Mauro Lara Se llama La lengua no tiene hueso Buenísima la canción Fíjese No piensen que yo estoy viejo No piensen que estoy viejo Ni fuera de temporada Nomás tengo muchos años Pero eso no cuenta nada Cuando una me pide pruebas Contigo se va a inventar Lo digo muy satisfecho Pa' que se inventó la viagra Para tapar las verdades Para tapar las verdades Se inventaron las mentiras La lengua no tiene hueso Lo digo con mucho acierto Yo no la perdí No muy larga Pero así Por completo A veces Se compromete Y yo como me divierto A ver A ver A ver A ver Muchos años No me ha podido Quindar el gusto Que tengo De darle vuelo A la vida Con un amorcito nuevo Que muero Es el que se arrumba En el corazón No está viejo Y para salir De aburros La lengua No tiene hueso Yo vivo De vida alegre Y no me quejo Por nada Las cosas Se vienen Tanto Asegurada Enforada Cuando unas Van de su vida Ombra Tiene Trabajada Y rayos Me prestebida Y mi vida No muestra Nada Los años No me ha podido Quitar el gusto Que tengo De darle vuelo A la vida Con un amorcito Nuevo Que muero Es el que se arrumba El corazón No está viejo Y para salir De aburros La lengua No tiene hueso Ay, ay, ay Unas verdades aquí Nada que tapar